Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Ernest Renan dijo una vez, Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son estériles. Santiago Ramón y Cajal, comentando acerca de los golpes, dijo, Te quejas de las censuras de tus maestros, émulos y adversarios, cuando deberías agradecerlas. Sus golpes no te hieren, te esculpen. Bien, querido amigo y hermano, en este día he venido para hablarte acerca de los golpes de la vida. Salomón tampoco se queda callado en cuanto al tema de los golpes. El sabio Salomón, en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 30, la palabra de Dios dice, Los azotes que hieren son medicina para el malo, y los golpes purifican el corazón. ¿Escuchaste bien, mi querido amigo, la última parte de este texto? Los golpes purifican el corazón. ¿Qué tan bueno puede ser el fracaso? ¿Qué tan bueno puede ser ese golpe, ese duro golpe que la vida te ha dado? Hermano querido, ¿de qué sirve haber fracasado en alguna empresa, si de algo no aprendiste? ¿De qué sirve haber quebrado una meta, si algo no pudiste sacar de aquello? Hermano querido, todas las cosas que te ocurren, querido amigo, hay que sacarle una partida. Como lo dice Ernest Renan en la primera parte de esta meditación, cuando te dije, Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son estériles. ¿Por qué? Bueno, porque cuando algo desagradable te ocurre, en vez de comenzar a lamentarte, en vez de comenzar a culparte, en vez de comenzar a culpar a otro, debería comenzar, querido amigo, a sacarle una enseñanza, a saber que algo bueno debe tener esa dura situación. Querido amigo, alguien comparó los golpes de la vida con el trabajo de un escultor. Un escultor toma su cincel en su mano izquierda y su martillo o su mandarria en su mano derecha. Y cada golpe que le pega a esa estatua, aunque algunos golpes parecen fuertes, aunque algunos golpes parecen destruir la estatua, no es así, querido amigo. Toda y cada una de los golpes lleva una intención de purificar, de crear, de formar, de terminar la obra que se ha comenzado. De igual manera, mi amigo, es el plan de Dios que los duros golpes que llegan a tu vida puedan formar tu carácter, purificar tu vida y enderezar tu alma. Que ese Dios que está pendiente de ti permita que cada situación podamos atener una gran enseñanza. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana arroba gmail punto com Que Dios te bendiga.